Simplemente juguemos lo más habitual, rankeamos y atacamos en área Vamos a ver, no te creo, a su madre Gente No Muy buenas gente, que tal, como están? Tenemos otro video más para Grand Cross Y estamos por fin con Ludo Ciel que ha llegado su reliquia en esa actualización de la versión japonesa Y vamos a ver cuánto llega a subir y si realmente llega a ser óptimo para hacernos, o no, la reliquia de Ludo Ciel Bueno, vamos a ver a Ludo Ciel, tenemos actualmente con un set de vía de defensa más de 61.000 Pero creo que no llegaba a 62.000, vamos a ver aquí Es un equipamiento no perfecto en 15% Siento que no hay música Ok, ya está Bien, entonces como mencionaba, pues no tiene 15% todo, pero al menos está bastante, bastante regular En tema de CC y equipamiento Tiene todos los cosméticos, es de Ludo Ciel Y vamos a implementar y vamos a ver cuánto debería estar subiendo la reliquia de Ludo Ciel Lo que sí hay que decir es que esa reliquia no tiene un efecto adicional Solamente son estadísticas y nada más, al igual que Roxy, bien? Nos sube 800 de ataque, 850 de defensa y 5.100 de vida Eso hace un total de, vamos a colocarlo Ahí está, ya estamos con la reliquia Coloquemos el visual del skin Ahí está el visual del skin, su regente por ese sonido Listo, ya tuve que mutearlo Y ahora sí muchachos, ahí está Y hemos llegado a un cerca de 65.000 Yo creo que se podría llegar apenas y rozando Pero bueno, ya saben, tenemos que tener estadísticas super super maxiadas Todo hasta la parte de arriba también Pero bueno, ha subido muchísimo CC Y ojo, que ahora tenemos una tier nueva Donde Ludo Ciel es un top 4 o 5 Estaré dejando ahí la imagen Todavía la ADN Festival sigue siendo top 1 Y creo que va a seguir siendo top 1 Porque la ADN es un personaje que usa vida y defensa En cambio el Meleas traidor suele llevarse con ataque y daño crítico Da One también igual La Loli Merlin de la misma manera Pero ya tenemos otro personaje que se lleva siempre Lo que es un set de vida y defensa Que sería Ludo Ciel El segundo personaje que se usa con vida y defensa Luego pues está la Valentine MK Que se usa con ataque, con resistencia crítica y demás O sea, son sets variados Pero entonces tendríamos ya un personaje super otra vez subido Y claro que va a aplicar la pasiva Así que para este video vamos a usarlo con el Gran King Festival Además del Dead Pierce de cuarto Para reducir más aún todavía La resistencia crítica y defensa crítica de los enemigos O sea, es una dupla bastante potente Bastante abusiva en cierta manera Llevar a Ludo con Dead Pierce, ¿no? Y claramente tenemos al Gran Festival King Que hace un daño masivo Ya está gente, vamos a ver Que también funciona actualmente El Ludo Ciel con Reliquio Listo muchachos Nuestra primera partida Ajá También están llevando Ajá Al, bueno Al Ludo Ciel, ¿no? Le hemos aplicado lo que es la pasiva Es un bot Bien Este equipo es bastante poderoso, ¿ah? Single Target con Single Target Y encima todavía Ludo Ciel aplicando la pasiva Pero en este caso estamos yendo más que nada De manera en área Muy bien Simplemente juguemos Lo más habitual Rankeamos y atacamos en área Vamos a ver Vamos a ver No te creo A su madre Gente No Es que también la combinación Como dije La combinación entre La combinación No Que el RNG El RNG del King Festival Es muy insano Es muy, muy insano Y eso Que da igual Si es un bot o no Estaban equipados Tendrían 301.000 Entonces Es como Tener el equipo Este bien equipado Pero sin comida, ¿no? Entonces Es como si fuera una persona normal Y ya está Así que bueno Vamos así Así Y ya Que es horrible Ahora este Se va a aplicar casi siempre, ¿no? A menos Que por ahí Pues vaya un Zawan O Loli Merlin Con B de defensa ¿No? O Meliodastraidor Con B de defensa Que ahí sí Podría superar Al U2iel Pero ojo Podría superar Si es que también Esta 6-6 Al igual que El U2iel Que tenemos aquí O sea Digamos que le superen CC Porque también Entre números y números Tampoco hay mucha Mucha diferencia Es poca Es poquísima Así que bueno Ni modo Bien muchachos Ya está Ese es ahora El actual U2iel A partir de ahora Y bueno Ya veremos después Cómo será todo ¿No? Estoy esperando A esa skin Del King Festival Que se ve muy facherita Ojalá pronto llegue Creo que va a llegar pronto Muy bien Vamos Al siguiente A la siguiente partida Muy bien muchachos Le hemos hecho Unos cuantos cambios De cosméticos A los personajes Ay miércoles Nos ganó en CC Men Pero aún así Como bien Le hemos aplicado La pasiva De el El U2iel Bien Le hemos aplicado La pasiva Y vamos a ver Ojalá no nos mate Nada más Acá si cambie la cosa ¿No? A ver Puedo llevar Otro personaje De cuarto Sin ningún problema Para ganarles En CC Porque estamos llevando Death Pierce Death Pierce El CC es bajísimo Así que Ya está Esta es la segunda realidad Que si tú no llegas En CC Con Death Pierce De cuarto Pues estás Prácticamente Perdida Aquí no puedo hacer Nada Remontar Esta partida Con esos personajes Pues no se va a poder Así que Vamos A cambiar A Death Pierce Para llegar un poco Más en CC Todavía Ok Hemos cambiado A Death Pierce Por un Esco Nos recuerdan Con vía defensa Y vía defensa Y hemos subido Muchísima más En CC Y ahora si Vamos a ver Si creo que se puede Hacer mucho mejor Todavía Ok Muchachos Ya tenemos Ay miércoles No Vale Tiene poco CC Pero aún así Me da muchísimo Uy Dios mío Vale No quería hacerlo No quería hacerlo Pero Creo que Lo vamos a reventar Acá creo que Habría sido genial Un Death Pierce De cuarto Habría sido genial Ojalá mate a la Emilia Para no congelarme Ok Bueno Ya está Pasamos Vamos a la siguiente Partida O sea De lo que antes Era Rotísimo Ahora Si lo combinas Con ese tipo Va a ser Mucho peor Todavía Muy bien Muchachos Ajá Ahora sí Ah Oh No le aplicó La vacía No le aplicó Ajá Tiene vida de defensa Porque mayormente Los ataques críticos Es mucho menor La defensa Y el ataque Es mucho Un poquitito No está bien Vamos así Vamos así Y vamos con eso Aquí No me gusta mucho Porque la Merlin Me puede controlar Y eso Es bastante crítico Para nosotros Wow Gente Qué increíble Pero acá Hay un problema ¿Cuál es el problema? El problema Está De que La Merlin Nos puede Controlar Y no vamos A poder Atacar Y ahí Está el problema A menos que aplique Debuffo con Gouter Voy a rankear No Voy a tener que sacar Ultimate de Gouter Nada más Y voy a tener que rankear Al mismo Gouter Creo Ahí está Ese es el problema ¿No? Contra las Merlin Las Merlin Si no puede Uf No sé Yo todavía Ultimate Hijo de la Ayayay No sé si es doble Vamos a rankear Mejor Para que No suban Sus Creo que acá Está más fritosa O sea Si vuelve a pasar Lo mismo Si tiene otra vez Cartas De Si vuelve a tener Otra vez Cartas De De la Merlin Ya perdí ¿No? Pero Aún así Como les A menos También que se arranque Solo al Gouter Y también me bloquea Otra vez los ataques Esa es la debilidad De este equipo A ver Todo equipo Tiene sus pros Y sus contras ¿No? En este caso No sé Pero casualmente Nos encontramos Con Con uno que Que tiene Un Gouter rojo Y una Merlin de verano ¿No? Si hubiera tenido Por ejemplo Aquí un 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 Este equipo Ya O sea Pierde al toque ¿No? Porque son puros Debufos Nada más Así que no puedo hacer Absolutamente Nada Vamos a rankear Al Al Ludo Vamos a hacer así Y vamos a hacer así Uy Que me suelte No más Que me suelte No más Pero Es que no me dan Los debufos Bueno Como digo Tiene sus pros Y sus contras El equipo Que tiene Es muy bueno Contra equipos Como el mío Que en este caso Son puros ataques Nada más Pero si fueran Por ejemplo Personajes distintos Que apliquen Debufos Nada más Por ejemplo Puede ser Puede ser Por ejemplo Este como Los quinalitas Esquipos desconocidos Equipos O equipo De van con Terry El Terry Revienta el equipo Se pone su ¿No? Con su reliquia Pues prácticamente Hay mucho dominio Ah Vale Esto se está Complicando un montón Vamos así Me va a querer Derrotar al Me va a querer Derrotar al Voy a atacar al Gota Para que no se active Su pasiva Me va a querer Focusear al Al Ludociel Así que Mejor lo ignoro Mejor lo ignoro Y entonces sigo No más Vale No me tocó Escanor Si me hubiera Tocó Escanor Me hubiera gustado Porque ya En el siguiente Aplicaría Lo que es Su inmunidad Y podría hacer algo Pero aquí Ya estamos Como que Perdidos No me esperaba Doble de personaje Que se desepite Los ataques El equipo Que tiene es bueno Pero Es muy Mira Y sigo lo mismo Es muy Circunstancial Depende De que circunstancias Estés Sirve Pero depende De que circunstancias También no estés No te sirve En absoluto Ok Listo ¿Por qué no me da De Escanor Por favor Si tuviera De Escanor Tuviera inmunidad Combinaría Y sacaría Última de Escanor Y ya está Ganaríamos Pero No me está dando Y necesito eso Voy a tener que tirar Las cartas Nada más No me queda de otra Se baja justo Al personaje Que no tengo Cartas En fin Ya ves Estoy con inmunidad Y aquí no puedo hacer nada Vamos así nomás No me queda de otra Tiremos las cartas Este Sí Tiremos las cartas De oro Porque si me sale La carta de bronce Puedo combinar Y puedo hacer algo ahí No me da De la one Necesito Descama Para poder hacer algo Si no Ya estoy perdido Ah Ok Tiene puras Melivas Ahora Bueno GG Nomás No puedo hacer nada Ok Entonces como menciono Son cosas que Pues Ok Ok ¿Se puede combinar? No mira es que Melivas Tiene ultimate Dime que no Ok No tiene todavía Pero es Quince Me esperaba Una combinada De cartas Muy bien Vamos al siguiente Muy bien Muchachos Tenemos aquí Otra vez A Merlin de verano Está con la Elidiosa Le aplicamos La pasiva Tenemos un Meliodas Con Claro Ahora si Vieron que el anterior Era 16 mil Era prácticamente Vía defensa Por eso Que superaba Ludociel Pero tenemos Un ataque crítico Bien Y por eso Que Ahí está Pasada Que está 16 mil Meliodas Muy bien Vámonos Con eso De acá Eso De aquí Y vámonos Así Acá El problema El problema Es la Merlin de verano Que ahora La gente Si usa Ludociel Es un Es un Es un Counter directo Pero Es un Counter basado A RNG Igual Es un Buen Personaje En la Merlin de verano Eso sí Bueno Es un Bot Así que No va a Bloquearme Pero igual Los bots Son Muy Muy Molestos Vámonos Así Vámonos Con esto Y Vámonos Así Bien Listo Ahí está Rápidamente Derrotamos Derrotamos No Quitamos El escudo De la Liviosa Y Bien Listo Ahora sí Ya está Ganado Y creo que Ya no podemos Hacer nada más Aquí Listo Muy bien Muchachos Vámonos A la siguiente Partida Quiero ver La cara De Ludociel Vamos Muéstrame Tu cara Eso Vamos Vamos Ya está Vamos a la siguiente Partida Ok Muchachos Estamos con El siguiente Partida Siguiente Jugador Meláscula Verde Bueno Luego Si le aplicó La pasiva A todos Cuánto Está O cómo Está Alá Re contra Está con ataque Obviamente Ataque No Si está Con vía Sí Muy bien Vámonos Así Vámonos Con todo Vamos A ver Ouch No puede Ser Ok Última Partida Con En este equipo Tenemos A la Tiene Festival Con Meliodas Ojo ¿Está con Merlin O está Con comida De orbe? Vamos A ver 6 de 6 Con ataque Vida Vida Igual Ok Vámonos Así Y vámonos Así Está con Merlin De cuarto Creo Me parece Que está Con Merlin De cuarto Ok Uff Gente Vieron la cantidad Que uno le Le reduce Es insano Ok Uff Bueno Aquí no me bloquean Los ataques Mira El equipo Que me ganó La verdad Yo creo que es un equipo Es un equipo bueno Ya El problema está Que el porcentaje De ganadas Es bajo Es el problema De este equipo Porque En este caso Al menos Teníamos Lo que Es un king Con ataque Escenaria Pero La gran mayoría Son personajes Que Insta Killian En el turno Uno Con Ataques Single target Y que pasa Con eso Lo que pasa Es que Te cuentas una Lilia Padoro Y pues Te revienta De repente A la A la Merlin De verano O al Gouter Y que pasa Con Lilia Padoro Lilia Padoro Tiene doble Ataque Uno De buffo Y otro Ataque Entonces Los de buffos No los controlas Y ahí está El problema Te puede reventar Con el ataque En área Y ahí no más Quedó Muy bien Ahora sí Terminamos La partida Terminamos Los cinco Partos Creo que Fueron un poco De pez Que hicimos Espero les haya gustado Este video Me ha gustado Bastante Ese aumento Es mucho Aumento Porque pasa De 61 Mil 300 400 500 Más o menos Hasta cerca De 65.000 Y es Bastante Es mucho Ese que aumenta Así que Ahora tenemos Pues un Ludociel Que ha vuelto A lo mismo Pero La cosa es Seguirá Realmente rindiendo Con los personajes Que actualmente Se llegan a ver Pues Depende Pero yo sí Lo voy a sacar Porque ese tipo En cualquier momento Te va a servir Para otras cosas más Y más aún Todavía Para Guild Wars Como equipo Defensivo Y Como linkeo Igual Como linkeo Tiene muchos Este Así que está bien Bueno gente Yo me despido De este video Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!